Nuestro Caribe espera lluvias moderadas en el sur de Bolívar, sur de Córdoba y en la cercanía de la Sierra Nevada de Santa Marta. Para las islas se estiman cielos mayormente cubiertos con lluvias en San Andrés y algunas lloviznas en Providencia. Para el litoral del Pacífico, el cielo estará mayormente cubierto con lluvias en varios sectores del Chocó, Cauca y presencia de lloviznas en Nariño. Sobre la zona andina se prevé un incremento de la nubosidad con lluvias moderadas en el norte y oriente de Antioquia, en Caldas, Cauca, sur de Santander, norte de Cundinamarca y el occidente de Boyacá acompañada de lloviznas en el Huila. Los llanos orientales esperan incremento de la humedad por el oriente de la región, por lo que se estiman lluvias en el oriente del Bichada y lluvias moderadas en el pie de Monte Llanero. Para el sur del territorio se observan lluvias en Guainía, Amazonas, Putumayo y en sectores del Baupés. En la capital del país se estima tiempo nublado y clima seco con nubosidad hacia el norte y lluvias al sur y al centro de la sabana. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por niveles altos en los ríos Magdalena, entre el Banco y Plato, en Brazo de Loba y Mumpox, en el río Cauca en su Cuenca Media y Baja, en el río Cauca a la altura de La Mojana en Guarandá Sucre, de Chí, Antioquia, Pinillos Bolívar y en el río San Jorge. Alerta roja por alta posibilidad de incendios forestales en algunos municipios del departamento del Meta. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.